La carrera del caballo de los pobres, el caballo de los ricos. Un 19 de marzo, presente lo tengo yo, el caballo de los pobres. El San Fernando corrió, los caballos que corrieron, no eran grandes ni eran chicos, el rocío de los pobres. Y el alazán de los ricos. Gritan los democoritos, contale gas de dinero, aquí sobran diez mil pesos. El alazán por ligero, contestan los de Bamoa. Basta de tantas laracas, se nos acabó el dinero. No quedan huellas y bajas. Como a las once cuarenta, se arranca del partedero. Como a las cincuenta barras, se lleva atrás del ligero. Ya se llevan el rocío, se lo llevan pa' la sierra. Anda, vete, desgraciado, anda a robar a tu pierna. Los caballos que corrieron, no eran grandes ni eran chicos, el rocío de los pobres. Y el alazán de los ricos, como a las once cuarenta. Y arranca del paredero, como a las cincuenta barras. Vete, pero atrás del ligero, ya se llevan el rocío. Se lo llevan pa' la sierra, anda de este desgraciado. Vete, pero atrás del ligero, ya se llevan pa' la sierra. Vete, pero atrás del ligero, ya se llevan pa' la sierra. Vete, pero atrás del ligero, ya se llevan pa' la sierra. Ya se llevan pa' la sierra.